Tiempo de irnos en vivo a Casa de Gobierno. El combate contra la informalidad laboral y la expansión del gasto social. En ese sentido, ratifica y reafirma el mejor salario mínimo vital y móvil de toda América Latina, a su vez una estrategia de inclusión social con tendencia a la universalización en materia jubilatoria y a su vez también lo que significa claramente la reducción gradual, sistemática de la informalidad laboral que se acentúa precisamente a partir de la promulgación de la Ley 26.940 oportunamente sancionada por el Congreso de la Nación. El programa ahora 12 ha incentivado el consumo, el Ministerio de Industria ha verificado que desde el lanzamiento del plan realizado el 13 de septiembre, con datos procesados hasta el 29 de septiembre pasado, se han efectuado aproximadamente 89.322 ventas de productos diversos de distintos rubros por un monto equivalente a 195 millones de pesos. También el número de turistas extranjeros que ingresaron al país por todos los pasos fronterizos creció un 20,9% en el mes de agosto pasado, en comparación con el mismo mes del año 2013 de acuerdo a información difundida por el Ministerio de Turismo de la Nación. El Código Civil y Comercial Unificado, que efectivamente será promulgado en el día de la fecha por parte de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, con la presencia del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, gobernadores y invitados especiales, cuenta con un amplio nivel de consenso desde el punto de vista social, aun cuando persiste el desconocimiento en su contenido en virtud de la característica de su extensión, por parte del 52% de la población, más del 70% respalda claramente esta nueva normativa en virtud de la consideración de algunas de sus reformas más importantes. Y también es importante ratificar que la tecnología con la homologación del radar primario argentino, desarrollado por fabricaciones militares y el INVAP, consolida su lugar en el selecto grupo mundial de los países que dominan esta tecnología. Por último quería hacer mención nada más que el Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista tendrá su reunión en el día de hoy en la sede de la calle Mateu, con posterioridad al acto de promulgación del Código Civil Unificado, y que dentro de instantes estaremos concurriendo a la inauguración de instalaciones cuyo aporte por parte del Estado Nacional ha sido equivalente a 7,5 millones de pesos para equipamiento de alta complejidad en el Hospital Néstor Kirchner de Florencio Varela. Allí estaremos con Julio Pereira, Intendente de Florencio Varela, junto también al Ministro de Salud Juan Manzur, será dentro de breves instantes que nos trasladaremos allí, porque es una inversión significativa que mejora aún más la excelencia de atención de este hospital público que, obviamente, constituye un orgullo no solamente para Florencio Valera, para la Provincia de Buenos Aires, sino también para la República Argentina. Buen día, Ministro. Javier Pasarago, la M530 a la Red de las Madres. Dos preguntas. La primera tiene que ver si el Gobierno analiza o estudia alguna iniciativa tendiente a crear algún tipo de intervención estatal en la comercialización de granos, teniendo en cuenta los problemas de liquidación de divisas. Y por otro lado, se conoció un estudio de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde afirma que el glifosato tiene consecuencias en la salud de la población que está afectada en la zona donde se aplica agroquímico. Quería saber si el Ministerio de Salud tiene alguna información al respecto y si se conoce algún dato de esto, si se va a hacer algo al respecto. Gracias. Bueno, respecto al tema de Junta Nacional de Granos, existen múltiples iniciativas en el ámbito del Congreso de la Nación, pero no es una iniciativa del Poder Ejecutivo de la Nación. Lo hemos manifestado públicamente. En segundo lugar, también tenemos que decir que respecto al tema de glifosato, existen también múltiples estudios, pero lo más significativo es el marco regulatorio desde el punto de vista de normas para la evaluación de impacto ambiental. Esto significa precisamente tener por parte de los estados provinciales un marco regulatorio para impedir el nivel de afectación a zonas periurbanas o a poblaciones urbanas localizadas en cercanías a campos en donde se propicia la fumigación. La fumigación depende respecto a qué aparato se haga, si se hace por tierra o se hace por aire, y sobre todo niveles de viento y el impacto que eso pueda tener. Por lo tanto siempre se discute respecto a cuál es la distancia mínima a partir de la cual no se puede fumigar en campos linderos o costeros a zonas periurbanas o urbanas. En este sentido puede ser desde mil metros o dos mil metros. Y esto corresponde claramente al ejercicio de la responsabilidad local por parte de los gobiernos provinciales para la regulación de la aplicación de normas ambientales. Respecto a los estudios, existen múltiples estudios y siempre se hace una evaluación muy sistemática y rigurosa respecto al impacto. Y nosotros vamos a hacer una evaluación, ahora se lo voy a transmitir al Ministro Juan Manzur para verificar si efectivamente tiene estudios más actualizados desde el punto de vista de la evolución y el comportamiento de las poblaciones urbanas que eventualmente puedan estar afectadas por glifosato. Lo que no cabe la menor duda es que debe haber una regulación desde el punto de vista ambiental como hay en provincias, en el ejercicio como gobernador de la provincia, propiciamos la sanción de una norma legislativa para la regulación de la distancia, porque eso es un tema que protege a las comunidades principalmente para medir el impacto periurbano o urbano.